Gracias por ver nuestros videos y bienvenido aquí con Top 10, soy David López y si te gusta la historia sobre el talento cubano que te traigo a continuación, te invito a dejar tus comentarios y a compartirla para que más gente pueda conocerla. Steven Bauer Nació el 12 de diciembre de 1956 en La Habana, Cuba y debutó en la televisión con el show de Miami que pasa USA. El mundo entero lo conoce como Manny Rivera, el mejor amigo del legendario Tony Montana, en el clásico de Brian De Palma, Scarface, y desde entonces han sido muchos los papeles interpretados por Steven Bauer.